Cablevisión te ofrece un menú para todos los gustos. Empezamos con un plato para compartir. 20% de descuento para ver La Bella y la Bestia, el musical de Broadway. Para los que les gusta hacer un programa completo, el paseo a la plaza ofrece teatro, cenas, shows, música y estacionamiento, todo con descuento. También, para no parar de jugar, Show Center regala 2x1 en sus increíbles entretenimientos, para que la diversión sea doble. Y si querés probar un plato de película, recorta el cupón y disfruta por solo 2 pesos con 90 del mejor cine. Para el postre, todos los sentidos están de fiesta porque hay un 30% de descuento para que disfrutes de Gala, un circo hipnótico en el Centro Cultural Recoleta. Busca toda la información en la revista y disfruta de las mejores vacaciones con Cablevisión.